Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una excelente noticia que beneficiará a todas y a todos los mexicanos y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador va un paso adelante y ya está pensando en el México futuro y es que el día de hoy dio a conocer una noticia que nos dejó con los ojos cuadrados y que tiene enchiladísima a toda la oposición que ya se estaba lambiendo los bigotes y es que el día de hoy el presidente decidió blindar las mega obras que se están construyendo por parte de la 4T principalmente el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y el tren Maya que pasarán a manos del ejército mexicano para su administración y así no permitir que en sexenios futuros se quieran privatizar estas obras que son de todas y todos los mexicanos esta no fue la única noticia que dio a conocer sino que en estos momentos se están limpiando por completo las aduanas y los puertos de nuestro país para que ya no se permitan las corruptelas como sucedía en sexenios anteriores una noticia que obviamente cambiará la historia de México y aquí es donde nos damos cuenta la mezquindad de toda la oposición porque obviamente están buscando de todas las formas posibles acabar con estas estrategias que son en beneficio de los mexicanos pero que es lo que está pasando que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador que sucederá con las aduanas, con los puertos y sobre todo con estas obras que benefician a los mexicanos pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora sí, pasemos a la información y es que familia, esta noticia no le cayó nada bien a la oposición a esos personajes que en sexenios anteriores decidieron privatizar los bienes de todas y todos los mexicanos y pasarlos a manos extranjeras o beneficiar a empresarios ratas y corruptos el ejemplo más claro de esto fue lo que sucedió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari quien es el padre de la desigualdad moderna y que al imponer el modelo neoliberal no solamente privatizó las empresas de nuestra nación sino que fue aún más allá privatizando también los puertos de México aquí tenemos el recopilado de las empresas que Carlos Salinas de Gortari privatizó entre ellas se encuentra la banca, altos hornos de México, Telmex y otras empresas más si bien el sistema bancario se nacionalizó en la década de los 80 para 1990 cuando Carlos Salinas de Gortari llevaba dos años en el poder la banca mexicana perteneciente al estado fue vendida de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el gobierno salinista se vendieron 18 bancos entre ellos Banamex, Bancomersenfil, Comermex y Somex que hasta entonces eran propiedad del estado también se vendió teléfonos de México hoy propiedad de Carlos Slim, el mexicano más rico empresas del ramo siderúrgico como Altos Hornos de México Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas y Siderúrgica Nacional también se privatizaron en el ramo aeronáutico destaca la venta de mexicana de aviación y aeronaves de México mientras que en cuestión minera resaltan Mexcobre y Minera Cananea también se vendieron tres empresas de almacenas nacional de depósito y se puso a disposición de empresarios nacionales o extranjeros 3.2 millones de hectáreas de reservas minerales nacionales el proceso de privatización siguió con Ernesto Cedillo cuya estrategia de venta de bienes del estado estuvo caracterizada por la entrega del sector ferrocarrilero pues esta familia simplemente es un ejemplo de cómo el modelo neoliberal pues acabó con los bienes de nuestra nación y al final todos aquellos que fueron beneficiados con empresas privadas con estas empresas estatales son de los más ricos en nuestro país como les decía Carlos Salinas de Gortari fue aún más allá y privatizó los puertos de México en 1993 el entonces presidente Carlos Salinas quiso privatizar los puertos del país tal y como sucedió con teléfonos de México aunque únicamente consiguió crear las administraciones portuarias integrales los APIs son figuras estatales con facultades para administrar el puerto operar los terminales, instalaciones y servicios a través de contratos de sesión parcial de derechos al respecto el presidente Andrés Manuel se ha pronunciado y es que puso el ejemplo del puerto de Veracruz que prácticamente se encuentra privatizado por 100 años y aquí es donde nos damos cuenta como estos personajes hicieron negocio a costa de todas y todos los mexicanos por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador previendo lo que pueda suceder en un futuro acaba de tomar una nueva estrategia que beneficiará a las y los mexicanos y es que las megas obras que se están realizando por parte de la 4T como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya pasarán a manos del ejército para evitar la privatización López Obrador brinda al Tren Maya y al aeropuerto Felipe Ángeles para evitar este tipo de acciones con el objetivo de evitar que obras como el Tren Maya el aeropuerto internacional Felipe Ángeles los aeropuertos de Tulum y Chetumal entre otras puedan ser privatizadas en un futuro el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que las fuerzas armadas tendrán las custodias de estas el mandatario explicó que se creará una empresa manejada por la Serena para la administración de dichas obras emblemáticas de su gobierno para que en caso de que los neoliberales corruptos regresen al poder estas no puedan ser entregadas a los privados López Obrador recordó que incluso mediante el Fonatur se llegaron a vender terrenos en zonas turísticas a un precio de 7 pesos cuadrados de 7 pesos por metro cuadrado ni lo que cuesta un metro de alfombra en el caso del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec el titular del ejecutivo reiteró que lo hizo en mayo pasado que este quedaría en custodia de la Secretaría de Marina Armada de México detalló que en estas custodias se establecerá que el 75% de las utilidades que se obtengan de los recursos serán destinados al pago de las pensiones de las Fuerzas Armadas pues con esto familia el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió ponerle un alto a estas privatizaciones que se han realizado en perjuicio de todas y todos los mexicanos y que bueno porque al final hacía falta que se tomaran medidas extremas como es en este caso para que de nueva cuenta Toco Madera si es que regresa la oposición al poder no hagan negocios perjudicando a los mexicanos pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador una decisión para blindar estos proyectos porque Toco Toco Madera si regresan se deberían de regresar pero lo que se robaron pero si regresan los neoliberales corruptos van a querer privatizar lo que no pudieron o no les alcanzó el tiempo de entregar entonces ¿cómo blindamos para que el Tren Maya no lo vayan a privatizar? ellos le llaman desincorporar ese es el eufemismo que utilizan desde el tiempo de Salinas inventaron lo de la desincorporación de empresas no estratégicas y esa desincorporación de empresas no estratégicas incluyó Telmex incluyó Cananea incluyeron los ferrocarriles nada era estratégico los bancos todo entonces quiero también aprovechar para decirle a la gente de que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional por ejemplo el Tren Maya el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles el aeropuerto de Palenque el aeropuerto de Chetumal el nuevo aeropuerto de Tulum van a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional porque si estos bienes se los dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones no aguantan ni la primera embestida acuérdense lo que hicieron con Fonatur que vendían terrenos a 7 pesos el metro cuadrado en zonas turísticas ni lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra y así remataron todo entonces se está invirtiendo recursos de presupuesto porque todas estas obras se están haciendo sin crédito es dinero del presupuesto público dinero de todo el pueblo no van a quedar deudas entonces para el manejo de la administración van a estar a cargo estas obras de la Secretaría de la Defensa todo el complejo del Istmo de Tehuantepec los ramales del ferrocarril de Palenque a Coatzacoalcos de Coatzacoalcos a Salina Cruz de Ixtepec a Tapachula los puertos de Coatzacoalcos de Salina Cruz todo ese complejo del Istmo va a quedar en custodia de la Secretaría de Marina se va a establecer que el 75% de las utilidades de todos estos complejos va a ser para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y 25% para el pago de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado las utilidades esto nos va a garantizar que no se privaticen estas obras nos garantiza también buena administración y nos garantiza seguridad en todo lo que es el sureste el Istmo y el sureste pues ahí está familia esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador muy claro y conciso pero no es la única noticia que se dio a conocer y es que en esos momentos después de la estrategia que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar la administración de las aduanas de nuestro país a la Secretaría de Marina obviamente en conjunto con el servicio de administración tributaria ya se están viendo los resultados y es que las aduanas marítimas incrementaron una recaudación en 6.7% en nuestro país lo que es una excelente noticia el SAT dio a conocer que entre enero y septiembre de 2021 la recaudación de las aduanas en México registró un incremento de 104.259 millones de pesos es decir pasó de 630.984 millones de pesos del mismo periodo del 2020 hasta 735.243 millones de pesos en este año un 10.8% más las aduanas marítimas son las que más contribuyen con la recaudación del país aportando el 50.5% del total incluyendo aduanas interiores que es el 14.2% y fronterizas del 35.2% de ese modo el SAT sostuvo que las aduanas marítimas alcanzaron 331.540 millones de pesos un aumento de 6.7% respecto del mismo periodo del 2020 entonces familia pues esto es una excelente noticia y nos damos cuenta que poco a poco pues esas estrategias que todos pensaban no iban a dar resultados los están dando pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente una banda de malhechores que dominaban en México tenían tomado el gobierno y eran influyentes pseudo intelectuales dueños de medios de información periodistas una pandilla de rufianos entonces como ya no hay chayote pero no se permite que eso es lo que más les molesta el atraco porque no tenían límite y es que así como lo dijo el presidente esto fue lo que comentó Horacio Duarte quien es el encargado de esta estrategia en aduanas así como había una mafia que tenía tomado el gobierno lo mismo o más pasaba con las aduanas mexicanas hoy de la mano de las fuerzas armadas y en coordinación con la UIF estamos limpiando de corrupción las puertas de México pues aquí está la noticia familia y tú que opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente toda mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima